En esta mañana pues damos inicio a lo que es la fundición de los plintos y las torres para el puente tipo Tony el Suizo que veníamos solicitando pues ya desde el 2019 para acá, o sea en el 2019 se hizo un nuevo pedido digamos oficializamos a la nueva prefecta justamente este puente y hoy Dios gracias pues se está haciendo realidad con ayuda de la prefectura, con la ayuda de la fundación Tony el Suizo y obviamente con la comunidad del otro lado del río existen 12 familias y de este lado pues obviamente pues aquí las personas que están acá son tres familias directas que están beneficiadas también, a más de que el personal que entra a trabajar son del mismo recinto El Triunfo que pasarían digamos a utilizar también este puente obviamente es público y pueden ir a trabajar y sacar productos como son la naranja, el verde, la pimienta, el cacao entre otros productos de aquí de la zona Sí, demasiado importante sería porque por este puente va a ser un medio de comunicación de acceso para poder sacar los productos que a veces siempre ha estado pudriendo se hemos tenido que sacar al hombro, a veces va a ser una obra muy importante para nuestro sector, para nuestra comunidad El levantamiento de las torres, la fundición de los plintos, son dos anclajes tanto del lado izquierdo y derecho del río y dos torres para la colocación de la armadura que está posteriormente a ser soldada en colaboración con Tony el Suizo, el ingeniero Walter Llanes y el maestro Vidal ahorita estamos levantando la torre, la primera torre y después la segunda torre la primera torre tiene una longitud, una altura, perdón, de 8 metros 55 y la segunda tiene una altura de 5 metros con 57 más los anclajes que están dispuestos casi a 20 metros cada uno en esta parte no se tenía conectividad puesto que tenemos El Triunfo, Río Bambeños y en este lado dada la crecida del río, hace unos 20 días atrás terminamos un muro de escollera porque al momento que viene este invierno pues crece el río y esa comunidad también de ese lado del triunfo no tenía buena conectividad y eso aspiramos con este puente colgante